Y vamos al nororiente de Cali a conocer cómo está el nivel del río Cauca en su paso por esta capital. Vamos con Wilson Morales. Buenas noches, Wilson. Buenas noches. La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastre aquí en la ciudad de Cali ha hecho un llamado a la calma. Se ha desmontado la alerta amarilla que se había establecido ayer en horas de la noche luego de que el río Cauca alcanzara los 900 metros cúbicos después de un fuerte aguacero que se registró en el norte del departamento del Cauca y que rebosó los niveles del río, aunque hubo un pequeño desbordamiento, sobre todo por el efecto de reflujo y alcanzó un nivel muy bajo en los sectores aledaños al río Cauca, pues la situación no fue de mayor complejidad. Hicimos otra revisión encontrando solamente 10 viviendas con una inundación precaria, hablamos de menos de 5 centímetros, por lo cual se desactiva la alerta amarilla que teníamos, entendiendo que el pronóstico y la predicción del clima en el norte del Cauca era seco y que el río tendería a bajar. En este momento el río está en 811 metros cúbicos por segundo, ha bajado aproximadamente unos 100 metros, de manera que va a seguir bajando. Bien, esta es toda la información que tenemos a esta hora. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.